bien amigos sigamos con los ejercicios de multiplicación vamos con el ejercicio 8 vamos a aumentar también un poquito la dificultad porque empiezan a aparecer factorizaciones de otros productos notables no solo sumo por diferencia sino que también cuadrado de binomio puede aparecer sumo o diferencia de cubo entonces hay que recordar eso porque si no lo recordamos se hacen muy difíciles casi imposibles resolver estos ejercicios empecemos con el 8 que tenemos acá primero miremos el ejercicio y veamos lo siguiente que tenemos arriba tenemos algo que no se parece mucho a esto tienen letras parecidas pero hay diferencia y con ese también hay diferencia entonces lo que deberíamos hacer es pensar inmediatamente en que tenemos que factorizar por cuánto vamos a factorizar acá que es un producto notable o no primero no lo es porque si fuera producto notable el único producto notable que tiene dos términos es la suma por diferencia y la suma por diferencia esto debería estar al cuadrado ser un cuadrado perfecto y esto debería ser un cuadrado perfecto por lo tanto pero los dos tienen y por lo tanto voy a factorizar primero por y factor de x menos 2 y recuerden que si si multiplico ese por ese por ese vuelvo a lo mismo otra cosa cuando yo factor hizo es como si yo le quitara una y a cada una y la pusiera acá bien entonces que me queda que tenemos acá x cuadrado y x y por lo tanto voy a hacer voy a factorizar por x me va a quedar x más y por aquí arriba hay tres términos no todos tienen las mismas letras por lo tanto yo debería pensar que es un producto notable que producto notable en este caso va a ser un cuadrado de binomio como lo sé porque esto es un cuadrado perfecto y ese es un cuadrado perfecto entonces yo debería probar si es que esto es x más y al cuadrado x más y al cuadrado veamos la fórmula del cuadrado de binomio dice el primer término al cuadrado ahí está x al cuadrado después la suma o resta en este caso suma de el doble o dos veces x por y dos veces x por y ahí está dos veces x por y más el segundo término que es este al cuadrado por lo tanto ahí compruebo que es un cuadrado de binomio y abajo puedo factorizar por x y me va a quedar x menos 2y que tiene mucho sentido también porque fíjese acá son iguales entonces los voy a poder simplificar bien comencemos primero s con s los puedo simplificar luego este es igual a s pero ese está al cuadrado s quiere decir que es eso por eso mismo acá que se resume con ese cuadrado por lo tanto yo voy a simplificar eso y aquí me va a quedar solamente elevado a 1 también se podría hacer les quiero mostrar también que usted también podría escribir esto de esta manera y usted podría hacer esa simplificación por eso nosotros tachamos ese cuadrado porque va a quedar uno de los dos usted simplificó ese con cualquiera de los dos entonces como resumen también usted puede ponerle así y se cancela ese 2 lo simplifica y le va a quedar solamente 1 ok voy a borrar esto para que no nos perdamos esto era solamente para mostrarles que más podemos simplificar la verdad tenemos y x y x recuerden que nunca se pueden simplificar hacia el lado denominadores con denominadores siempre es arriba y abajo que me queda al final de todo esto me va a quedar que me queda al final de todo esto me queda y paréntesis x más y que es esto de acá dividido por x al cuadrado x por x x cuadrado y con eso ya hemos llegado al resultado bien hagamos el ejercicio 9 en el ejercicio 9 vamos a tener lo siguiente si miramos este numerador ese es un cuadrado perfecto y ese es un cuadrado perfecto entonces cuando yo tengo tres términos y tengo los que este extremo y este extremo son cuadrados perfectos yo inmediatamente puedo sospechar de que es un cuadrado de binomio probemos x menos 2y x menos 2y al cuadrado y como llego a eso porque te debería pensar que el primer término como es si no está al cuadrado x ese término como es si no está al cuadrado 2y entonces probemos primer término al cuadrado este al cuadrado ahí está menos menos dos veces s por s dos veces s por s es 4xy entonces está bien más ese siempre va a ser positivo este término al cuadrado y recuerden que cuando yo elevo el segundo término el 2 va al cuadrado y el y también va al cuadrado entonces está bien acá abajo podemos factorizar por x me va a quedar x más 2y bien por x cuadrado y esto de acá fíjense lo siguiente es un cuadrado perfecto menos un cuadrado perfecto cuando yo tengo eso es una suma por diferencia tienen que recordar la factorización de productos notables si no esto no lo van a poder resolver suma por diferencia ahora ahora que pasa si yo lo pongo al revés no pasa nada porque el orden de los factores no nos va a alterar el producto puedo ponerlo como yo quiera entonces veamos que tenemos ahora este término está al cuadrado este binomio está al cuadrado y este es igual entonces voy a simplificar s y me va a quedar solamente ese binomio elevado a 1 que más s con s no se parecen estos dos son iguales pero están ambos en el denominador entonces no puedo simplificarlos porque están los dos en la misma línea pero si puedo simplificar el x cuadrado con ese x y voy a simplificar s con ese cuadrado y me va a quedar solamente x bien que nos queda al final x por x menos 2y ese x está aquí recuerden que el orden en la multiplicación no es relevante el orden de los factores no altera el producto y acá nos queda 2 x más 2y por x más 2y bien tal como habíamos mencionado en ejercicios anteriores esto se puede escribir de esta manera o yo podría escribirlo de esta manera x más 2y al cuadrado como son iguales puedo representar la situación hasta aquí estoy bien pero también puede aparecer una respuesta así bien amigos en el ejercicio 10 la verdad es que es bastante más difícil se ve mucho más difícil por lo tanto ¿qué hacemos? ¿no hacemos bolita? ¿huimos? ¿corremos en círculo? no la verdad es que vamos a hacer un arreglo matemático yo les voy a enseñar cómo se hace entonces lo que tenemos que mirar primero es que este es un binomio que está al cubo por lo tanto es un cubo de binomio pero le tengo una noticia no tiene que desarrollarlo porque fíjese este de acá es el mismo binomio que está al cuadrado por lo tanto no vamos a tener que desarrollarlo pero acá tenemos una diferencia de cubos diferencia de cubos y esa es una fórmula y es una fórmula que no todos se acuerdan por lo tanto que hay que aprender porque un ejercicio así a lo mejor quizás en una prueba podría ser la diferencia entre tener una super nota y a lo mejor entre una nota no tan buena entonces hay que aprenderlo ¿cuál es la fórmula? ¿y por qué sé que es una diferencia de cubos? recuerden que el 1 es como un comodín yo podría poner el 1 elevado a 3 y sigue siendo 1 por lo tanto esto se considera una diferencia de cubos entonces lo primero que vamos a hacer es x menos y al cubo lo voy a dejar tal cual y esto se factoriza ¿cómo era la fórmula? era x menos 1 es decir repito estos números como si no estuvieran al cubo y acá vamos a poner ese término al cuadrado más s por s x y después más s al cuadrado que es 1 1 al cuadrado es 1 ¿ven? que por lo demás se parece a ese por lo tanto es una muy buena noticia lo voy a poder simplificar entonces vamos a copiar acá x menos y al cuadrado entonces ya que estamos en esto fíjense lo siguiente ahora es donde sacamos nuestro plumón de saúco para poder simplificar esta este bello ejercicio ¿qué vamos a hacer? miren este que está al cubo y ese está al cuadrado son iguales por lo tanto vamos a simplificar eso y me voy a quedar solamente x menos y elevado a 1 que es x menos y y acá todo esto lo vamos a simplificar con todo eso pero algunos me pueden preguntar ¿y por qué si no tiene paréntesis? bueno pongámoslo en paréntesis si usted quiere pero no es necesario cuando está solito en el denominador o en el numerador o en el denominador no es necesario que lleve paréntesis para que usted pueda simplificarlo pero si usted quiere le puede poner y se simplifica y luego este de acá se va a simplificar con ese y el resultado va a ser 1